Buen día, estudiantes del grado octavo. Continuamos con las clases de estadística. Hemos venido trabajando con datos, recuerden, no agrupados. Hemos hecho la tabla de frecuencia, donde hemos hallado la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y la porcentual acumulada. El día de hoy vamos a trabajar, a empezar ya a hacer las gráficas, ya sea un diagrama de barra, un histograma, un polígono de frecuencia o un diagrama circular. Poco a poco vamos trabajando con todas las gráficas. Entonces, estadística octava, estadística octava, esta es la semana. Esta es la semana 15, clase 4, ahora está la clase 3. Bueno, ustedes llevan ahí la secuencia. Entonces, acuerden que estamos viendo tabla de frecuencia para unos dos paros y vamos a agregarle la parte de las gráficas. Aquí encontramos los diagramas de barra, encontramos los histogramas, los polígonos de frecuencia. Y los diagramas circulares. Recomendación para tanto para la tabla como para gráficas, ¿no? Hacer bien el trazo con el lápiz. Cuando venga la tabla, háganla con la regla y hagan por las líneas, ya sea horizontales o verticales con la regla, ¿no? Váganle las tablas así que eso no tiene ninguna presentación, ¿sí? O sea, uno cada vez que uno estudia o va aprendiendo algo y para luego el día de mañana colocarlo en práctica. O sea, el día de mañana si va a presentar un informe, usted va a hacerle todas líneas y todas curvas, ahí como por salir del paso. Entonces, siempre háganle el trazo con la regla. Y la gráfica es lo mismo. Si le quieren echar problema a la barra, le pueden adicionar el color, pero entonces hagan bien la barra, ¿no? Tomamos la regla, que nos quede bien. Pero hay veces que eso así, ellos están haciendo a pulso. Y entonces uno tiene que calificar. No, o sea, yo todavía te lo pego. El tema es muy sencillo. Si ustedes no trazan bien la gráfica, entonces hay que bajarle la nota, pero es lo que ustedes presentan, lo que yo califico. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer un ejemplo. Hacíamos la tabla de frecuencia y trajamos con la primera, con el diagrama de guarda. Muy sencillito, ¿sí? Vamos, un m. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. 20 datos, ¿sí? De notas de calificación. ¿Sí? ¿Sí? 20 estudiantes sacaron estas notas. Entonces, 1, 1, 3, 5, 5, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 2. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos. Entonces ya sabemos que eso es N, no. N siempre es el número de datos, 20. Vamos a hacer la tablita, va a hacer la tablita en este espacio. Y acá, al lado derecho, va a hacer el diagrama de guarda. Ah, pero antes de eso, para que tengan en cuenta. En las gráficas, vamos a hacer el eje Y y el eje X. Siempre en el eje Y vamos a escribir las frecuencias. ¿Sí? Aquí escribimos la frecuencia y aquí escribimos la variable. Entonces, sigamos notas, entonces notas de calificación. De pronto, otra variable. Recuerden que en el eje Y siempre vamos solamente a colocar las frecuencias. Y en el eje X la variable. Entonces vamos a, de pronto también, bueno, la estatura. Estatura, el peso, ¿sí? Acá lo mismo, la frecuencia negativa, la porcentual o la acumulada. Sí, entonces, en el eje Y, X, Y, X. Siempre en el X escribimos la variable que vamos a trabajar. Estatura, peso, notas. Y sobre el Y, las frecuencias. La absoluta, la relativa o la porcentual o la acumulada. Lo que nos guía el ejercicio. ¿Sí? Entonces, para que le quede registrado. Entonces, copian el ejemplo en el cuaderno. Y entonces, siempre acuerden. Porque ves, profe, desea que en el X tiene una diferencia. O es acá. Entonces, se nos trata de olvidar. Entonces, ya con la gráfica, en el Y, las frecuencias. Y en el X, la variable. Peso, estatura, etc. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencias. Vamos a hacer la tabla de frecuencias. Frecuencias acumuladas. Para que no alcance la gráfica. Frecuencias relativas. Frecuencias relativas acumuladas. Frecuencias porcentuales. ¿Sí? Y, quien hay la porcentual acumulada también. ¿Listo? Entonces, las notas son de 1 a 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos estudiantes sacaron? Vamos a contar. 1, 2, 3. 3. ¿Cuántos sacaron 2? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos sacaron 3? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos sacaron 4? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos sacaron 5? 1, 2, 3, 4. ¿La sumatoria de esta frecuencia no tiene que dar? 1, 2, 3, 4. 7, 2, 20. ¿Listo? Si nos queda alguna duda, pues recuerden a rectificar. La acumulada es la que colocamos el primer valor. Y le damos sumando el siguiente. 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. ¿Listo? Y después la relativa. 1, dividir. F en encia. 3 en 20. 4 en 20. 5 en 20. 4 en 20. Y 4 en 20. Entonces, tomamos calculadora. ¿Y lo quieren hacer ahí al lápiz? Ahí al mar. Pues también. 3 dividido en 20. 0, 15. 4 en 20. 0, 2. 0, 20. 5 en 20. 0, 25. Entonces, este taller nos daría 0, 20. 0, 20. Sumamos todo. Y nos da 1. ¿Listo? Si vamos a hacer la respuesta relativa acumular, lo mismo. Colocamos el primer valor. Y vamos sumando. 0, 15. Más 0, 20. 0, 35. 0, 35. 0, 25. 0, 60. 0, 60. 0, 20. 0, 80. 0, 80. 0, 20. 1. Hasta ahí vamos bien. Tratemos de ir acumulando los números, meter cada numerito en su cuadrito y ya que se ordena. O sea, cuando ustedes tracen la raya, bueno, si ustedes hacen la tabla primero, ya que hay bien ordenado. La porcentual es multiplicar la relativa por 100. 15 por 100. 15. 0, 15. 0, 20. 0, 20. 0, 20. 0, 20 por 100. 0, 25 por 100. 25. 0, 20 por 100. 20. 0, 20 por 100. 20. Esto nos va a dar 100. Y la acumulada, lo mismo, colocamos al valor y le vamos agregando hasta el siguiente. 15 más 20, 35. 35 más 25, 60. 60 más 20, 80. 80 más 20, 100. Ahí ya está hecha la tablita. Es muy sencillo. Estamos tratando de contar una grupa muy facilita a la tabla. Ahora vamos a hacer, recuerda que podemos hacer la gráfica con cualquiera de las frecuencias. Vamos a hacerlo con la absoluta. ¿Listo? Entonces vamos a, ahora aquí a la derecha para que nos quede todo en el mismo plano. Y se tapa en un instante, mientras que hago una tabla, y ya me retiro. ¿Listo? Entonces hago los dos ejes, como un cuadrante. Y. X. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar, activar la frecuencia absoluta. Y aquí van las notas. Entonces la frecuencia absoluta va de 3, 4, 5. Entonces vamos a hacerlo en un en un. Que tenemos. Recuerda que tiene que tener la misma amplitud. 1, 2, 3. Ustedes vienen acá un cuadrito, 2. Pero que si vienen 1, todos tienen de 1. Si vienen 2, todos tengan de 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Porque muchas veces me dicen que de 0 a 1, un cuadrito. Y de 1 a 2, te hacen 3. No. Todos de un cuadrito, todos de 2 o todos de 3. O si ustedes lo van a hacer en una escala. A todos de 1 centímetro, todos de 2 centímetros, todos de 3 centímetros. Porque tienen que tener la misma amplitud. 1, 2, 3, 4, 5. Y en las notas, sabemos que tiene el número 5 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratemos, tratemos, tratemos de hacer los números a corte cuadrito, a una buena rentación, a tener estética. Y empezamos. Los que acá eran 1, fueron 3. Del 1 al 3, acá. Los que acá eran 2, fueron 4. Los que acá eran 3, fueron 5. 1, 4, 4, 5, 4. Los que acá eran 4, fueron 4. Los que acá eran 5, fueron 4. ¿Listo? El punto, si es muy grande, uno lo borra y lo hace más pequeñito. No que esta sea la línea. Entonces, cuando traje la línea, se vea el punto ahí todo feo, ¿no? Uno hace un puntito, cuando pase la línea, el punto queda casi totalmente cubierto por el trazo de la línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el plenograma de barra? Lo mismo, la barra tiene la misma amplitud. Entonces, se dice, vamos a puntearla. Se quedó. Voy a hacer esto primero. No queda totalmente... Recuerden, es que cuando ven en el colegio, el tablero no es cuadriculado, ¿no? No. Vamos acá. Se no quería colocar la arregla del tablero porque se borra lo que ya estamos haciendo. ¿Se ven? Aquí vamos uniendo. Mira que punto ahí tan grande. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si. Que ando pequeñito. Y como cuadrón cuadriculado, si pueden hacerlo bien. Que va a quedar mejor presentado que el mío. ¿Si? Vamos a un 50 pasos para que usted Listo, ahí está cada relación de las notas y la frecuencia Y este grama de barra, usted llega a la misma amplitud para cada barra Entonces yo voy a tomar Así A lado de un lado Así acá Y hago la barra Entonces si quieren ya borrar esto Yo era como para que ustedes se dieran de cuenta Y identificar que la relación entre cada nota y cada frecuencia Entonces ya podemos ir borrando esta Que nos quede el diagrama de barra Y acá Y acá Y acá Criando la barita ¿Vale? ¿Vale? Un poquito de paciencia Trabajar sobre una superficie plana En el comedor Haciendo bien los brazos Haciendo bien los brazos Listo Ya si ustedes quieren echar color A cada barra Bueno si ya es cuestión de cada uno de ustedes O un solo color ¿Listo? Que es como ustedes Estaban en el tablero de los cuadriculados Pero traté de hacerlo de la mejor manera Para que ustedes vean Una buena presentación De igual manera Y se van aportando la regla y se va borrando No pasa si el marcador lo borra Entonces esta es la primera Entonces este es el diagrama de barra ¿Si? Un feliz día Un feliz fin de semana La paz es un vicioso en mi casa Chao Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video